A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. En los deportes, Cristian Saray celebró su retorno a las canchas en el triunfo del Ontario Fury sobre a Seattle Impact con marcador 11-9. Y Mox FC obtuvo su segundo campeonato consecutivo luego de vencer 5-1 a Zapatería 3D en la Liga Premier de Fútbol 7. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente. Periodismo con la gente.